Por favor, que pasen al escenario en este momento. Por ahí vienen... Ivana, Vanessa y Fanny. Las tres chicas ya han estado alguna vez en peligro de eliminación. Chicas, tengo algo que comunicarles. Entonces, de ustedes tres, hoy, una va a volver a estar en peligro de eliminación. Yo le quiero preguntar a nuestros jueces, pero pues no le voy a preguntar a Lupita, obviamente, sino a los otros dos jueces, a los que no las eligieron. Osmel, Osmel, de estas tres chicas, ¿quiénes piensan ustedes?